Muy buenas a todos chicos, y bueno, vamos a hablar de... Bueno, la moda que está ahora de decir que el Mundial está preparado para Argentina El Mundial está preparado para que lo gane Argentina Desde Qatar le interesa que Argentina gane el Mundial Le han hecho el pasillo para que llegue a la final Bueno, mentiras, 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 mentiras y más mentiras Campañas contra Messi, campañas contra Argentina De ciertos medios de comunicación Porque el miedo de que Messi levante la Copa del Mundo está ahí Pero están diciendo auténticas barbaridades y cosas que no son ciertas Decir que el Mundial está preparado para que Argentina lo gane Es ridículo Vamos a ello Bien, pues como decía, vamos a hablar de lo que está de moda Porque bueno, desde diferentes medios han intentado machacar a Argentina Como os expliqué hace muy poco Como decían que Argentina no sabía ganar Que no sé qué, no sé cuánto Solamente sacando de contexto imágenes No poniendo las otras Contra los Países Bajos No, es que se rían de ellos cuando hay antes otras imágenes Y un contexto que hay que dar Ayer ha ganado Argentina Y se han abrazado todos Messi con Modric, el otro, los porteros Ayer no pasó nada ¿Por qué? Porque el partido no fue tan tenso No hubo esas peleas de antes Hay que ver el contexto de todos los partidos Ayer, que yo sepa, Argentina ha ganado Y no ha habido ninguna burla Ni nada O sea, yo de verdad alucino ¿Y qué pasa? Que bueno, mucha gente se lo cree Mucha gente, por el fanatismo No quieren que Messi gane la Copa del Mundo Que lo voy a llegar a entender Porque al final hay muchos que han vivido siempre Con el relato este No, Messi no será el más grande Hasta que no gane un Mundial No, es que Messi en los Mundiales Es que el Mundial No, no, es que el Mundial Ya, pero tiene siete balones de oro ¿Ah, el Mundial? Bueno, pues ahora parece que el relato Se les puede caer para siempre Porque si Messi gana el Mundial Se acabó el debate Se acabó el debate Os pongáis como os pongáis Se acabó el debate Lo habrá ganado todo Y además No se puede decir No, en 2014 ya Estaban diciendo Ya, es que si no es por Di María Si no es por Higuaí No sé qué Porque él no metió gol En los octavos ni cuartos Bueno, ahora Lo ha hecho todo Y aún siguen diciendo Que el Mundial está preparado ¿Por qué se dice esto? ¿Por qué se dice esta falacia? Muy sencillo Por el miedo que tienen De que Messi gane la Copa del Mundo Como tienen miedo A que esto suceda Que está por ver Que queda una final Que va a ser complicadísima Pues tienen que ir preparando el terreno Claro Yo he leído A la cosa sin sentido No, es que les ha tocado Contra Australia Contra México Contra no sé qué Les ha tocado contra Los que les ha tocado O sea, es decir Esto es un sorteo Se hace un sorteo Y a ti es la que te toca Pero es que esto pasa En los Mundiales Siempre En la Champions Son partidos Donde no te enfrentas Contra todos Esto es un Mundial Esto es como una Champions Son competiciones De eliminación Va por sorteo Es lo que hay O sea No, es que no se enfrentó Contra esta Ni esta ni esta Ya, porque van por el otro cuadro Bienvenidos A los Mundiales Así funciona siempre Que a veces hay Mundiales Que te coinciden Contra selecciones Más grandes Más potentes Bueno Pero que va a hacer Argentina Que va a hacer Argentina O sea A mi que me lo explique alguien A mi que me lo explique alguien Que va a hacer Argentina No, es que claro Holanda ya decían No, ya verás Contra Holanda A ver que hacen Ese partido Argentina gana No, es que Holanda Es la peor Holanda De los últimos años No sé qué, no sé cuánto Pasa Es que contra Croacia Pues que hubiese Pues que hubiese ganado La selección De Neymar Vinicius Y compañía Es que Croacia Es que Croacia Es la actual subcampeona Del mundo Ahora parece que Croacia Es una banda Con Luka Modric Con Bardiol Que estaba siendo El mejor defensa De este Mundial Junto a Otamendi Ahora parece que Croacia No vale Que es una banda Una selección Que ha eliminado A Brasil Y si no hubo Una semifinal A Argentina Contra Brasil Es porque Brasil No hizo sus deberes Y no han sido Capaces de ganarle Es que es así De sencillo Es que culpa Tiene Argentina De que Brasil No haya ganado Su partido Es que me parece Absurdo Decir que el Mundial Está preparado Es absurdo Algún penalti Es un poco dudoso Sí Pero en general El arbitraje En este Mundial Es un desastre Pero en general Ha pasado en todos los partidos En todos los partidos Hemos visto cosas Surrealistas En todos En todos Con Uruguay También pasó lo mismo Con penaltis Con España Con Portugal Ha habido cosas Surrealistas El arbitraje en general En este Mundial No ha sido bueno No ha sido bueno De ahí A decir Que el Mundial Está preparado Para Argentina A mí me parece Ridículo No es que es el Mundial Con menos No sé Como con menos Como con menos nivel De los últimos años Cosa que no es cierto Es un Mundial Donde se ha demostrado Que las selecciones Más pequeñas Han ganado A selecciones Muy grandes O sea A mí lo que me demuestra Que Alemania Se quede en fase de grupos A mí lo que me demuestra Es que hay Mucho nivel A mí que Marruecos Está en semifinales A mí lo que me demuestra Es que no son siempre Las de siempre Que no siempre Tienen que estar ahí Alemania En Inglaterra No Que ha llegado a Marruecos Porque tiene un nivel Muy alto Y se ha cargado A Portugal Y a España Esto es lo que me demuestra Es que cada vez Los Mundiales Tienen mucho más nivel Que las selecciones A priori Más débiles Compiten mucho mejor Que cualquiera Te puede pintar la cara Ahora No sé Está la mentalidad De bueno Si no se enfrentó Contra Francia Contra Inglaterra Contra España Y contra tal No vale Este Mundial Se ha enfrentado Contra las que Han tocado Y las que han hecho méritos Para estar ahí O sea yo de verdad Creo que es un relato Absurdo Un relato ridículo Me parece que la gente Que está diciendo esto Lo están diciendo Por el miedo A que Messi Gane la Copa del Mundo Porque a muchos Se les terminó El relato Esta es la realidad Pero creo que decir Que está preparado O que Messi No está jugando bien Es absurdo Messi lleva 5 goles Y 3 asistencias No es que De esos 5 Esto es un de penalti Y Hay que meterlo Hay que meter Estos penaltis En una Copa del Mundo Es complicado Y os digo Ha aparecido Estando 0-0 La mayoría De todos los partidos Con el 0-0 Con el 0-0 Contra Australia Empezó él Marcando un golazo Con el partido Estaba súper cerrado Contra Holanda Da una asistencia Con el 0-0 Maravillosa O sea Ya es Criticar por No sé Pues porque sí Quitándole mérito No es que Messi No hizo nada No sé qué Ha marcado Dos goles Y una asistencia En fase de grupos Ha marcado En octavos de final Ha marcado Y ha asistido En cuartos de final Ha marcado Y ha asistido En semifinales O sea El mundial de Messi Es increíble El mundial de Messi Es el mejor mundial de Messi En toda su carrera Con 35 años A muchos les duele esto Lo entiendo Pero yo Os aconsejo Que disfrutéis Del que va a ser Su último mundial Porque Cuando pasen los años Y se os quite Ese fanatismo Que tenéis ahora Os vais a dar cuenta Del jugador Que no habéis disfrutado Que yo no sé Si va a ganar La copa del mundo O no Yo lo veo complicado Sinceramente Yo si tuviese que apostar Que Argentina Va a ganar la copa del mundo Yo apostaría A que no Si la final es contra Francia Yo veo favorita A Francia Pero decir Que el mundial Está preparado Para Argentina Es ridículo Cuando es una selección Que hasta perder Su primer partido Del mundial Que creo que les vino Muy bien Es una selección Que lleva 36 o 37 Partidos invisto Que no es una casualidad Que no lo es Que tenéis Muchos vídeos míos Desde hace un año Y medio Y lo podéis buscar Diciendo Cuidado con Argentina Que llega muy bien Y la gente decía Pero que dices Que dices No es lo mismo Jugar allí Que aquí Argentina es una selección Que Scaloni Ha trabajado muy bien Que es una selección Que defiende Como nunca Que ataca bien Que tienen a Messi Que tienen a Julián Álvarez Que está dando Un rendimiento increíble Que tienen a Enzo Fernández Que Tienen una muy buena selección Que no están ahí Por casualidad Que nadie les ha regalado nada Que Dejaos de ese relato absurdo Pensad que un mundial Está Hecho Para que gane Argentina No tiene sentido No tiene sentido Por mucho que os pongáis Es que me parece Muy No sé Muy súper absurdo Solo para menospreciar A Argentina Me parece absurdo Me parece absurdo Y que el mundial de Messi Es una pasada Es solo de cualquiera Ha sido determinante Decisivo En todos los partidos Con el 0-0 En todos Es lo que la gente Le solía pedir No, tiene que aparecer aquí Ha aparecido en todos los partidos Ahora no vale Ahora resulta Que son selecciones De no muy alto nivel Cuando este mundial Nos ha demostrado Que aquí no hay selección Ni grandes Ni selecciones pequeñas Creo que este mundial Nos lo ha demostrado Y mucho Y cada vez más Y cada vez más En fin Es mi opinión ¿No? Mundial preparado Para Argentina Me parece Lo digo de verdad Ridículo Es mi opinión Supongo que otros Supongo que otros pensarán Que no Que sí Que está esto preparado Bueno Yo lo que pienso Es que Argentina Está muy bien trabajada Es una selección Que compite muy bien Y que se ha metido ahí De manera Super merecida Ni más ni menos En fin Un enorme like Suscribiros Y por supuesto Nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo Chau